Todas quietas, arrancan las competidoras, la alargada es bastante pareja, viene rápidamente la yegua a Fandy a tomar el primer lugar, saca ventaja de dos cuerpos sobre el Chicle Spark, que está en el segundo, en el tercero Kat Kai, en el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte externa Angelic Nove, junto a la número 4, Sho and Lily Ling, mientras que la número 1, Matthew Lofei, se ha quedado en la última colocación, dominando a Fandy la prueba, ventaja de cuatro cuerpos sobre la número 3, la yegua Kat Kai, que pasa al segundo lugar, en el tercero viene pasando la yegua a Sho, y la yegua Kat Kai, junto a la número 4, la yegua Angelic Nove, luego se viene quedando por el centro, la número 5, Chicle Spark, y dejaron bastante lejos a la número 1, Maydard Ofei, a Fandy está en punta en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Kat Kai está en el segundo, en el tercero aparece Sean and Lily Ling, cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim, para escapada a la número 2, la lleva a Fandy, con el campeón de Venezuela, y la especialidad de la casa, de punta a punta, ventaja de 5, de 6 cuerpos, muy fácil, al reverendo Galope, ganó el 2, vamos a Fandy con Jaramillo, segundo para Kat Kai, tercero Sean and Lily Ling, cuarto para Angelic Nove, quinto para la yegua Chicle Spark, último para Madder Ofei. ¡Gracias por ver el video!